Estoy parado sobre la muralla en que viviré todo lo que fue, pero que será Estoy mirando como esas viernes y visiones pasando la muralla se hacen realidad Pero por amor de ayer, pero por amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla en que viviré Todo lo que amé y lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra el nuevo corazón Pero por amor de ayer, pero por amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla en que viviré todo lo que fue, pero por amor de ayer Estoy parado sobre la muralla en que viviré todo lo que fue, pero por amor de ayer